Expresa la siguiente cantidad de unidades del sistema internacional 400 miligramos Lo tengo que pasar a kilogramos ¿Cómo paso de miligramos a kilogramos? ¿Cómo? Un gramo son miligramos Vamos a dibujarlo Vamos a estar kilogramos Kilogramos son miligramos Y luego está un miligramos De aquí a aquí son mil Y de aquí a aquí también son mil Entonces un kilogramo es un millón de miligramos Yo lo pondría así Un kilogramo Un millón de miligramos Y esto da 4 Por 10 al menos 4 kilogramos Lo suyo déjalo así Así En notación científica Ya que está Venga Otro Este es una cerrada O 69,76 kilómetros Pero como nosotros somos muy formalitos Vamos a ponerlo bien Un kilómetro son mil metros Sería correr la coma tres lugar a la derecha 81,760 metros ¿Vale? Y ahora viene uno Que te va a tener que explicar dos o tres cosillas Esto divertía Claro que un rabia Que te va a tener que explicar вас